Nos vamos hasta el barrio Burucuya, está el compañero Freddy Valenzuela, porque hay una intervención en una residencia en donde hay una piscina aparentemente abandonada, efectivamente está bien abandonada. Freddy, buen día. Muy buenos días, compañera, y es tal cual como estabas mencionando, es una vivienda bastante bonita, por cierto, pero que tiene en estas condiciones la pileta. Ahora, fíjense ustedes, lleno de moho, lleno de larvas, de mosquitos, que se puede observar, y bueno, la gente de la municipalidad está realizando la intervención en estos momentos, vaciando esta pileta. Vamos a hablar con el director de la policía municipal, Ariel Andino. Ariel, la situación en este caso, básicamente es la intervención por la pileta que está en estas condiciones. Sí, buen día para hoy, para la audiencia. Así mismo está diciendo Freddy, esto es, gracias a la denuncia de vecinos y preocupado también yo por la situación de salud que estamos pasando, habían denunciado y funcionarios a mi cargo, notificaron esta casa, ya no habiendo... La audiencia de vecinos y preocupado también yo por la audiencia. La audiencia de vecinos y preocupado también yo por la audiencia. La audiencia de vecinos y preocupado también yo por la audiencia. Aquí vemos una pileta totalmente en desuso, pero llena de agua, lleno de... es un criadero mosquito gigantesco. y como ustedes verán los constantes las mismas las mismas las mismas las mismas más iguales las que vamos a pasar con el día también las mismas seguimos las mismas prácticas la gente no aprende hay que tener consciencia que el bien se mata no hay nada ahora que se nos vuelve a aumentar los casos por el tiempo y se nos toma el bien eso es uno del bordo otra vez ahora Ariel alguien de la casa el propietario se comunicó con ustedes con la municipalidad dar alguna explicación algo no nada nosotros habíamos notificado se desplazó por lo menos a comprometecer la limpieza ya con orden judicial que nos habilita una vez abotado la instancia de la notificación y la otra intervención estamos procediendo a llegar a los objetivos de la limpieza de la limpieza y el tema del dengue Ariel me decías que hay otras tres viviendas o cuatro viviendas más que están en esta misma situación es el informe que recibí ayer de los notificadores más confortos no son dos casas abandonadas y dos habitadas imagínate uno tiene que ser notificado o con altas intervenciones en manos para que se dé cuenta que tiene que limpiar la pileta la ordenanza es muy clara la 46-07 nos obliga a todos que tenemos que diariamente limpiar la pileta nos hace falta eso recordar a la gente estamos en una situación muy difícil nos ayudan para que denuncia y tenemos otra diferencia ahora Ariel como la gente puede denunciar de repente algún destino alguien puede llamar a la municipalidad donde llamar acá te muestro los números de 6 es muy importante de los 600 los números son el 021-627-3510 021-627-3514 el 021-627-3216 tenemos el número del 021-628-37-35 lo importante es que la gente denuncie los vitalizadores van a pasar las denuncias son anónimas eso es importante decirle a la gente la intención de hacer un municipio llegar a realizar esto también como en la denuncia lo decimos nosotros esto jamás íbamos a ver que estaba acá imagínense la fachada de la trata de frente y lo que hay atrás y ahora Ariel ¿a qué se expone el propietario de esta vivienda? se pone nunca muy hay que recordar que tienen tres tipos de montas la ley puede llegar hasta los 8.400.000 la grave puede llegar hasta los 25.000 y la víctima puede llegar hasta los 217.000 ¿y esto qué tipo de falta sería? esto nosotros hasta el informe técnico que yo voy a estar presentando al jugador de falta con todas las acusaciones y el jugador de falta es que va a dictar la cantidad de montas bueno muchísimas gracias Ariel esta es la situación perfecto le dejamos al compañero Freddy Valenzuela que sigan esta intervención como dice Juan Carlos y yo era y vamos a estar disfrutando seguramente esta pileta bien limpita Juan Carlos exacto si el que tiene y no lo cuide no lo aprovecha y nosotros que queremos una pileta para poder aguantar estos 40 grados tenemos que solamente ver la intervención más información gracias que